Acá se viene Liverpool, mirá que pelota tocaron al medio, se plantaba allí Aguerre, gol de Liverpool, gol de Liverpool, apareció Campo, una falta para mí en el abanico del área, el árbitro dejó seguir y apareció Agustino Campo exactamente, a los nueve minutos abajo a la izquierda de Aguerre, que nada pudo hacer para marcar el equipo de la cuchilla, la apertura aquí en Melo. Jugaba mejor el equipo visitante, o sea no es sorpresa, no es novedad, tenía la pelota, la distribuía muy bien, ensanchaba la cancha y bueno acá un descuido defensivo, son muy rápidos los futbolistas que tiene Liverpool de mitad de cancha hacia adelante, el disparo abajo a la izquierda inatajable para Washington Aguerre, decía para nosotros no es sorpresa, quizá para el hincha, evidentemente que sí que está siguiendo la emisión fútbol de la voz, de Melo puede hacerlo, pero insisto, no jugaba mejor el equipo de Liverpool, hasta este momento Merin por ejemplo, ha tenido una sola intervención importante. Repito Agustino Campo exactamente a los nueve minutos, acaba de poner la apertura aquí en el Uvilla, gana Liverpool uno a cero. Profesionales del metal, cuatro, seis, cuatro, dos, ochenta, setenta y uno. Pero le ganan los mano a mano, gana permanentemente Liverpool y cuidado, acá se viene otra vez Liverpool, la pelota le está buscando Ramírez penal, la falta de Magallanes a Ramírez que fue con todo a buscar ese balón, y el árbitro Tojichi que estaba muy cerca de la jugada entiende que hay penal y está sancionando. Bueno, tiene Liverpool ya prácticamente en quince minutos de partido la posibilidad del segundo. Una falta absolutamente innecesaria, se iba abriendo Ramírez, falto de distancia lento, fue abajo Magallanes, llegó antes al varón el delantero de Liverpool, y acá Liverpool tiene la posibilidad, cuando van pocos minutos, apenas, apenas quince, fíjense ustedes, de sacar una ventaja de dos goles, que no digo que sea inalcanzable, pero evidentemente va a ser muy pero muy difícil, ojalá no, apostemos a las manos, apostemos a las manos de Washington Aguirre. Y no hay dos sin tres, Alberto, le va a pegar el que precisamente le cometieron la falta, va el Nacho Ramírez desde los once pasos, Aguirre hacia la izquierda y hacia la derecha, va Juan Ignacio, atención, tiene la posibilidad Liverpool de ponerse dos goles arriba de visita y aquí en Melo, que le va a permitir al equipo de la cuchilla, si logra ese objetivo de la victoria, quedar segundo en la tabla de posiciones. Paco Ramírez, atención, Aguirre buscando su tercero, para el arco de Liverpool, abajo fue a la izquierda, Aguirre el remate a la derecha, y Ramírez a los quince minutos acaba de poner a Liverpool arriba dos a cero. Le pegó muy pero muy bien, creo que esperó que se moviera a Washington Aguirre hacia su izquierda, remató abajo a la derecha, inalcanzable, marca el segundo gol Liverpool, un Liverpool que se está encontrando con enormes facilidades, los peores quince primeros minutos del equipo de la chana, mirá, la pelota que regalan acá. Pero lo que te decía, Alberto, en la dividida, las perdemos todas. Los peores quince minutos que yo le he visto a este cerro largo en el que va el campeonato, increíbles errores ingenuos, ingenuos infantiles en el fondo, están propiciando esta ventaja, que repito, ¿no? Va a ser muy pero muy difícil absorberla, tomando en cuenta que Liverpool ya saca esta diferencia cuando no hemos llegado ni siquiera a los veinte minutos después. Ocampo a los nueve minutos y ahora de penal, cuando transitábamos el minuto quince, acaba de anotar Juan Ignacio Ramírez el segundo, Liverpool de gana juega mucho mejor que a cerro largo por dos a cero, ¿a quién menos? Oferta imperdible, multimoto, motoguiler, ciento veinticinco centímetros cubicos, nuevecientos noventa y nueve dólares, financiadas están treinta y seis cotas, noventa y dos doble cero. Sigue Liverpool llegando con mucho riesgo, allí la saca Heredia, complementa bien Sánchez, entrega para Leyes, Leyes para Borges, vamos Enzo, vamos Enzo, vamos Enzo, está el descuento Borges, ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo el goleador Enzo, Enzo Borges, pero qué bueno lo de Leyes, ganando en la última zona, lo habilito perfecto, para que Enzo Borges apareciera a los veinte, para poner el descuento, se pone en carrera el equipo de Núñez, Enzo Borges, acaba de anotar para el equipo de Achan. Y en carrera el ribarense es prácticamente imparable, como en el partido con rentistas, la única diferencia es que Falcón salvó lo que era el gol cantado ante los bichos colorados, acá no, acá Borges le ganó la posición al zaguero, se fue, llegó al fondo, desvió justamente al guardameta ante la salida del argentino Merin, y remató cruzado para marcar el tanto del descuento. Un gol que llega en un momento sumamente oportuno cuando no encontraba la pelota, cuando jugaba mejor el equipo rival, espero que esto sirva como estíbulo para un equipo de Achan, que sigue sin jugar bien. Avanza Cerro Largo, repito, Enzo Borges sigue sumando, acaba de anotar a los veinte minutos el descuento, el partido ahora se pone dos a uno frente a Liverpool, queda mucha tela por cortar además. En definitiva es el primero del partido, se fue Gonzalo Latorre en Cerro Largo, lesionado, acaba de ingresar Hamilton, pero ahí la primer cambio que impone en el partido, Danielo, ya cuando transitamos hacia los treinta y siete minutos del primer tiempo. No hagas más fila, descarga la aplicación y repaga tu cuenta de donde estés, y a la hora que quieras. Mira la pelota que está recuperando por el medio, arranca otra vez Fernández, Fernández para Enzo, la lleva a Enzo, lo tiene, lo tiene, está, 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 gol. ¡Gol! 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 Otra vez Enzo, otra vez Borges, otra vez el Riverense, el goleador a la charla de pólvora más seca que nunca esta tarde, cuando se nos venía la noche, aparece Enzo Borges por dos a los quince y ahora, aparece otra vez a los treinta y un minutos, para poner paridad en el marcador Enzo Borges, igual a el partido, ¿quién menos? Tomá esto para quienes se burlaban de Enzo por su estado físico, aparentemente no en su mejor forma, los mata, cuando pica los destroza realmente, si no te gusta la sopa, dos platos, dos pases en profundidad, en esta ocasión fue Fernández, Enzo Borges no perdonó, y ante la salida de Medin, anota el tanto del empate, espero que esto sirva, sirva para que el equipo mejore futbolísticamente, pero fundamentalmente, anímicamente, que mucho lo necesita. A los treinta y siete, Enzo Borges, acaba de anotar su segundo gol de la tarde, para poner el partido ahora con empate, dos a dos. Silva y tres, representante de Royal, Ben de Milka, Hans, y Ben, claro, pero descansé del pilar. Tu casa sin humedades, con sí, cadífero, recalzón, múltiples opciones, calidad y precio, suele, tífero y recalzón. Vamos, Rodrigo, sigue sumando, Enzo. Comunicante, carbón, celular, lo más nuevo, telefonía móvil. Cuarto gol del delantero Riverenza, servicios de Cerro Largo en este torneo de apertura, a lo que hay que sumarle, por si fuera poco, los dos que anotó Cerro Largo en la Copa. Bueno, ¿qué te parece? Bien, Enzo, bien por él, además, que se lo merece, que volvió con todo, que desde el arranque mismo demostró, de que este año estaba para grandes cosas, la pelota la tiene Dorrego, insiste, Cerro Largo, que está empatando ahora el partido, parecía que en quince minutos, se nos venía la noche aquí en Eluvilla, pero Enzo es Enzo, los goles tienen que aparecer en el fútbol también, mirá que jugada de Fernández, aquí está Fernández, tiene que terminar en gol, Enzo, 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 al arco, gol, gool, corazón de Cerro Largo, corazón de Cerro Largo, pero que jugada, mi Dios, todo lo que hizo Tomás Fernández, con túnel incluido, se la dejó servidita a Enzo, que giró, como en una baldosa, ahí, ahí donde solo lo pueden hacer los talentosos, y sacó un remate bárbaro bajo, contra el caño a la derecha de Meryl, para Enzo Borges, por tres, poner exactamente a los treinta y nueve minutos, a Cerro Largo arriba, ¿quién lo iba a creer? y seguramente estamos en presencia, en el mejor gol de la fecha, no tengan la menor duda, qué jugada de Fernández, el argentino, notable lo que hizo el número 10, talentoso como siempre, después se la puso con la mano para Enzo, y Enzo dijo, bueno, esta no se me puede escapar, remató abajo a la derecha, sorpresa, estupor, sin dudas, Liverpool no lo puede creer, ganaba dos a cero, cómodamente, y ahora el Arachanes que se pone arriba, tres tantos contra dos, Borges a los veinte, Borges a los treinta y siete, Borges a los treinta y nueve, aunque usted no lo crea, para dar vuelta al partido, aquí en el Uilla, me imagino, la satisfacción de la gente, que a través de la radio palpita, Enzo, 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 gol, Enzo, Enzo, gol, 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 de Cerro Largo, otra vez a Enzo, otra vez a Enzo, el que se le vino la noche, fue a Liverpool, un centro bárbaro de la derecha, y por arriba ahora, por arriba ahora, saltó Enzo Borges, saludó con la cabeza, pero la mandó al ángulo superior derecho, de Meryl Enzo Borges, por cuatro ahora, va a ser la noticia del fin de semana, el goleador Arachan, cuatro goles en prácticamente, quince minutos para poner el partido, ahora a Cerro Largo, cuatro Enzo Borges, tres por cuatro, Liverpool dos. Impresionante, impresionante, cien por ciento de efectividad, el centro de Mauricio Gómez, y Enzo Borges, metió un cabezazo inalcanzable, sin dudas, inolvidable, pase lo que pase, pase lo que pase, de aquí en adelante, yo creo que este partido ya no lo perdemos, me parece que ya no lo perdemos, ni siquiera lo empatamos, pasamos de largo, se quedó Liverpool, Liverpool estático en la cancha, Joe, Joe, de Enzo Borges, la tarde del número nueve, la tarde del Riverense, del capitán, cuarto gol, realmente extraordinario, el desempeño, sin dudas, sin dudas, como decía recién Valentín, será, la noticia, no de la tarde, la noticia del fin de semana, de esta sexta fecha, primero los cuatro goles de Enzo, segundo, la jugada bárbara, extraordinaria, de otro partido, que hizo el argentino Fernández. Sin duda, este Borges, que marca cuatro goles, en un solo partido, no es para cualquier goleador, creo que, de alguna forma, también pasa a ser noticia, a nivel internacional, que en el fútbol uruguayo, marcó tres y nueve de Nacional, porque no puede, Margar cuatro, y ahí está precisamente, Rodrigo, aportando algo más, sobre el goleador Enachán. Con este cuarto gol, llega a seis, Enzo Borges, y se pone en la cima, de la tabla de goleadores, con el argentino, Gonzalo Bergencio de Nacional, los dos delanteros, con seis tantos. ¿Qué te parece, un gol por partido, para Enzo, le da el promedio, de estos cuatro goles, me imagino, la gente, dirá, estamos mirando el partido, correcto, puede ser cierto esto, primero 15 minutos, que fueron todos, de Liverpool, que ganaba por dos a cero, y bien, pero comienza a aparecer Borges, estoy seguro, que va a ser, la tarde inolvidable, más allá del resultado, más allá, de todo lo que pueda pasar, con el final del partido, Lode Borges, ha sido brillante, porque a los 20 minutos, cuando estábamos dos a cero, y parecía, que se nos venía la noche, aparece el primero, a los 37, el segundo, a los 39, el tercero, y a los 41, el cuarto, cada dos minutos, un gol, para dar vuelta a esto, y aquel que se lo perdió, aquel que está siguiendo, tal vez en Montevideo, la emisión de la voz, dirá, como ganaba Liverpool, dos a cero, paraban, 35, y ganas, 4 a 2, y la tarde, de Enzo Borges, para sus cuatro goles, que le está dando la victoria parcial, cuando vino mi cronómetro, y prácticamente ya expira, el primer tiempo, 44 minutos, Borges, junto a Vergesio, que lindo, por él, se lo merece, un gran tipo, gran persona, además de un excelente deportista, Enzo Borges, hoy es noticia, y más allá de los goles de Enzo, y de la jugada de Fernández, de Tomás, no es, en cualquier partido que vemos, Valentín, 6 goles en 41 minutos, 6 goles en 41 minutos, impresionante la cosecha goleadora, de los dos, yo pensé que era inalcanzable, Liverpool, sinceramente, porque vi, comenzar muy, pero muy mal, el equipo de la chan, sin embargo, se recuperó, anímicamente se fortaleció, y los goles de Enzo, evidentemente, hicieron la diferencia. Sin duda alguna, 33, 503, esquina Castellanos, la tiene Pérez, por izquierda, Pérez levanta la pelota, la está corriendo Fernández, ni uno ni el otro, llega primero por el sector central, Magallanes, la saca pero mal, la recupera Liverpool, que se viene en busca del tercero, tocaron la pelota, la ubicación de Alfaro, Alfaro le va a prender de ahí, hacia el centro, desde la izquierda, Ravino, rebotó Ravino, dio rebote, y aparece otra vez, Ocampo, lo decíamos, verdad, era más Liverpool, en busca del descuento, y a los 26 minutos, aparece Agustino Ocampo, para poner el 4-3, y para ponerle emoción al partido, era más Liverpool, tenía la pelota, no se desesperaba, buscaba tocar por abajo, con prolijidad, tuvo la paciencia necesaria, hasta llegar a este gol, se replegó, se recostó demasiado, cerro largo, ya no inquietó tanto, como lo hizo, en los primeros 45 minutos, no sé si nos fue demasiado apresurada, la salida de Enzo Borges, vamos a ver si, si Leyes jugando bien de punta, puede, de repente por ahí, responder correctamente, pero repito, ya no tenemos tanto la pelota, ya el equipo no repite, lo que hizo de los 20 minutos, del primer tiempo, en adelante, y cuidado, cuidado, porque esto va a servir, como ciclate para Liverpool, que se va a venir, absolutamente con todo, en busca del tanto del empate. Repito, a los 26 minutos, acaba de anotar, Agustín Ocampo, el descuento para el equipo de La Cuchilla, el partido se pone en rojo, ahora 4 a 3, y ganaba Liverpool 2 a 0, lo dio vuelta a cerro largo, se puso 4 a 2, y ahora descuenta Liverpool, por intermedio de Ocampo, 4 a 3, y estamos prácticamente llegando, a los 28, 28 y medio, de este segundo tiempo, la tiene cerro largo, por intermedio, de quién, Lamardo, con golpe de cabeza, la manda afuera, 49 con 40, se va a terminar, señoras y señores, Otochichi mirando su cronómetro, sufriendo el equipo de Núñez, que para mí, se apuró principalmente, en las tres variantes de una, porque Leyes, hace un buen rato, que no puede ni caminar, y en el centro, al área, Ramiro, y acá se termina, Ramiro abajo, se queda con ese balón, y acá se va a terminar, señoras y señores, sufrida, pero victoria al fin, está logrando cerro largo, aquí en su feudo, ganándole a Liverpool, esto le permite, terminó, 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 decía, esto le permite a cerro largo, quedar segundo, en la tabla de posiciones, esto le permite, quedar colgado, de la punta del rentista, de la punta del torneo, frente al Montevideo, Wanderers, qué partidazo, qué partidazo, nos espera el domingo, aquí en Montevideo, Alberto, sin ningún tipo de dudas, frente a frente, los dos equipos, que van a estar ubicados, en la segunda posición, esperemos que ocurra, con Torque, porque si Torque, le gana a Nacional, también, estará, ocupando la segunda colocación, pero eso ya no importa, lo importante, era ganar hoy, yo la vi extremadamente difícil, qué quieren que les diga, yo me entregué a los 15 minutos, cuando Liverpool hizo el segundo gol, por lo mal, que estaba jugando cerro largo, no tanto por la diferencia, sin embargo, logró revertir, esta adversa situación, y bueno, fue la tarde, la tarde de Enzo Borges, que marcó cuatro goles, cuatro goles, que van a quedar justamente, para la historia, sin dudas, personal y colectiva, de este club, que repito, ganó un partido, heroico, y así se va con la pelota, claro, obviamente, ya al tercer gol, se llevaba justamente la pelota, y bueno, se hizo cuatro más todavía, aunque se sufrió, sirvió para la victoria, Alberto, otro bien ha sido la historia, si no se hubiera logrado, ese objetivo, de que en la tarde de Enzo Borges, logra sus cuatro goles, que le permiten, quedar, segundo en la tabla de posiciones, y ganar el partido, partido muy, muy luchado, bueno, acá, si alguna denuncia puede, incluso, hubo roja, hubo roja para Camilo Cándido, el número tres, esa la vi, con Pepe, o Pepe, mejor dicho, estábamos atentos que yo, hubo amarilla, por protesta, termina el partido, tres o cuatro jugadores de Liverpool, le fueron a protestar a Osto Hitch, y entre ellos, vimos una roja clara, para el número tres, Camilo Cándido, no sé, que reclamaba, Andaluz, la última del partido, no tengo idea, que reclamaba a Liverpool, porque en definitiva, creo que Osto Hitch hizo un arbitraje, bastante correcto, no influyó absolutamente para nada, en ninguno de los seis goles, de los siete goles, porque fueron siete, en definitiva, también una gran cantidad de goles, que creo, hace mucho tiempo, no veíamos en un partido, de primera división, no sé, Rodrigo, capaz que por ahí tiene las estadísticas a mano, y nos va a decir, cuándo fue la última vez, que se marcaron siete goles, en un encuentro, pero acá lo más importante, es que se ganó, mira cómo se va, Gabriel Leyes, y lo que decís, bueno, me preocupa el hecho, de que no pueda recuperarse debidamente, tomando en cuenta, que ya el domingo, tenemos un partido, más que importante, frente a Montevideo, Wanderers, y digo esto, por la importancia, que tuvo Leyes, en los primeros 45 minutos, y en la remontada, justamente, del equipo de Arachan, pero, todos sabíamos, los que estábamos en la cabina, y los que estaban acá, los pocos en la tribuna, se daban cuenta, de que Leyes, no iba a soportar, no entiendo, cómo no se dieron cuenta, los técnicos, el responsable técnico, Núñez, su colaborador, Eberlix Sosa, el preparado físico, Mateo Caballero, de que, no iba a ser posible, que estuviera en cancha, justamente, en buenas condiciones, pero ya está, ya está, se ganó, se ganó, ahora el equipo queda segundo, fíjense en lo que son las cosas, ganás un partido, quedás segundo, perdés un partido, quedás, no sé, sexto, séptimo, un campeonato, extremadamente parejo, de esta partida. Sí, montón de cosas, para rescatar, primero de que Cerro Largo, vuelve a la victoria, después de cuatro empates, le había ganado a Anubio, en el arranque del torneo, después fueron dos empates, ahí el párate, y después dos empates más, veníamos de cuatro empates, ahora se logra la victoria, que no permite, primero que nada, sin jugar bien, seguir sumando puntos, porque Cerro Largo no ha repetido, lo que todos esperamos, de este planteo, que estoy seguro, que va a llegar en su momento, ¿verdad? Los jugadores tienen de sobra, Danielo, y bueno, hoy se logra, el objetivo de ganar, en casa, de sumar de a tres, de quedar segundos, porque como decía Alberto, a casi perdidas puntos, después dos partidos, perdibles en Montevideo, más allá de que se los puedan ganar, porque no, esto es todo muy irregular, no es lo mismo ir, detrás de rentistas, a un punto, y segundo en la tabla de posiciones, que ir en la sexta, séptima posición, donde perdés un partido, y prácticamente los mirás de lejos, voy a ir repasando el marcador, antes de ir a la tabla de posiciones, con Rodrigo, porque queda solo, el partido de Nacional, Montevideo, City Torque, que en la tabla de posiciones, por lo menos en lo de arriba, no va a cambiar mucho, nueve minutos, iban de partido, cuando apareció, Agustín Ocampo, que hoy marcó por dos también, Agustín Ocampo, los nueve, ponía la apertura, para Liverpool, que había arrancado mejor el partido, penal de Magallanes, a los quince minutos, el número nueve, Ignacio Ramírez, lo cambia por gol, y en quince minutos, ya Liverpool ganaba dos a cero, se nos venía la noche, o esa era la sensación, pero, cuando hay un goleador en la cancha, hay que esperar todo, aparece Borges, a los veinte minutos, es decir, cinco minutos, tras ese segundo gol de Liverpool, aparece Borges, para poner el partido, dos a uno, a los treinta y siete, otra vez, Enzo Borges, para mí, uno de los goles más bonitos, de Enzo, aparece para poner el partido, dos a dos, todo en el primer tiempo, dos minutos más tarde, aparece el tercero de Borges, ahí ya era el dueño del balón, ¿verdad? El tercero para Enzo Borges, a los treinta y nueve, y por ser poco, a los cuarenta y uno, o sea, a dos minutos más, de ese tercer gol, aparece otra vez, Enzo Borges, para marcar, a los cuarenta y uno, el cuatro a dos, con el que se iban, al descanso, segundo tiempo, que fue todo de Liverpool, creo que no anduvieron los cambios, que hizo Danielo, para la segunda parte, y llega el descuento, por intermedio de Agustín, Ocampo, a veintiséis minutos, del segundo tiempo, o sea que le quedaban, prácticamente veinte y fracción, a Liverpool, para el objetivo de empatar, que no pudo ser. Y obviamente, Enzo Borges es noticia, los colegas están, tuiteando permanentemente, acá el colega, Osvaldo Arrascaeta, dice que Enzo Borges, se convirtió, en el único jugador, con cuatro goles, en el primer tiempo, en los últimos veinticinco años, del fútbol uruguayo, ¿qué te parece? No, pero además de eso, otro título, es Enzo Borges, hoy, es el líder del goleo, de los goleadores, del torneo apertura, del fútbol uruguayo, compartido, sí, con el nuevo nacional, pero está primero, seis goles en seis partidos. Exactamente, y otra cosa, este fin de semana, el mejor partido de la apertura, este acá, el mejor gol de la apertura, en este fin de semana, en esta sexta fecha, el que hizo Enzo, la gran jugada previa de Tomás Fernández, y después lo otro, las estadísticas, creo que quedan, muy claras, determinantes, en el sentido de que, bueno, como se especifica, justamente, a través de las redes, en veinticinco años, ningún futbolista, ha marcado cuatro goles, en un solo tiempo, es más, marcó tres en seis minutos, una cosa así. Sí, 37, 39 y 41. Sí, sí, en seis minutos, luego tres goles. ¡Gracias!